¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En cualquier circunstancia, luchar por ella e intentar transmitirla. Porque la vida no es solo recibir, es antes que nada dar algo de lo que tenemos. Siempre tenés algo para darle al orma. Y si se caen una vez, déjense levantar. Los alpinistas tienen una canción muy linda, que a mí me gusta repetirse a los jóvenes. Van, mientras suben, van cantando. El triunfo no está en no caer, sino en no permanecer caído. Ese es el arte. ¿Y quién es el único que te puede agarrar de la mano para que no permanezcas caído? Jesucristo, el único. No se olviden, en el arte de ascender, el triunfo no está en no caer, sino en no permanecer caído. No se permitan permanecer caídos. Nunca. ¿De acuerdo? No se olviden, en el arte de ascender, el triunfo no está en no caer.